Hola, estamos en pantalla. Soy Juan Carlos Sampié. La película Burning es ampliamente considerada como una de las mejores del 2018 y ya está disponible en todo el mundo a través de Netflix. El filme del director subtoriano Lee Shandong fue finalista para La Palma de Oro en el Festival de Cannes y recibió el premio a Mejor Película otorgado por la Federación Internacional de Críticos de Cine. El protagonista es Lee Jong-soo, un joven humilde con ambiciones de convertirse en escritor. Un día se reencuentra en la calle con Shin Hye-min, una amiga de infancia, y rápidamente se enfrascan en una relación amorosa. La trama se complica cuando ella regresa de unas vacaciones con un nuevo amigo. Su nombre es Ben. Es apuesto, adinerado y lleno de secretos. El triángulo amoroso arde a fuego lento, hasta que un evento que sucede fuera de cámara cambia para siempre la vida de estos personajes. El director prescinde de las facilidades del diálogo expositivo, dejando que las acciones y emociones de sus personajes definan el flujo narrativo de la película. La capacidad de observación del espectador es crucial para entender realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren los personajes. Lo que no se dice y no se muestra es tan importante como lo que se ofrece a la vista. Inspirado en un relato del escritor japonés Haruki Murakami, Chang Dong traslada la acción a Corea del Sur, pero dramatiza conflictos de clase, género y masculinidad que tienen resonancia en el mundo entero. Burning es sólidamente actuada por sus tres protagonistas. Sin embargo, Steve Young, mejor conocido por la serie The Walking Dead, se roba la película. Esta es una de las mejores películas que verá en el año. Búsquela en Netflix y véanla en su pantalla favorita.